Carlos en la tumba anticipadamente, cobardemente le sacó la sangre a puñaladas en un corralón con luz frente a mis ojos por las noches un león lo perseguía y de día lo mataba un tren sin frenos sucedió varias veces fue en sus sueños o en los míos, da lo mismo de chico se abrazaba la pierna de su madre mientras su padre lo negaba antes que el gallo cantara tres veces Carlos en la tumba convulsiono ya no sufre, ni pelea, ni grita, ni golpea ya no puede lastimarse ni lastimar ni siquiera tiene que preocuparse por ser feliz ni normal, que no fue nunca nos conforman nuestros padres y mucho menos nuestros hijos pero podríamos haber sido más compañeros excepto las que derecen la mesa hasta mis diez que ya no está sin embargo alguna flor corrida por el viento queda algunas nubes sopladas por Graciela un perro que ladra en una jaula atrapado sin poder salir esperando solo sufre lloró por nosotros al igual que su esposa a la que necesitó más de lo que quiso y fue mucho su sombra nos saluda por la calle con un clavel en la mano camina se diluye y corre después después se aleja y se pierde para siempre por desgracia un pájaro de canto clásico se muere un caballo de salto tierra y cenizas humo y llanto y una sonrisa flota entre pétalos sin agua se queda sin aire se desangra conmigo y duerme una vez más si hicimos lo mejor que pudimos ¿por qué? ¿por qué nos sentimos culpables? ¿por qué? Carlos en la tumba de Juan Botana gracias